Hola amigos, soy Ana del Mundo de Inmá Por fin os crezco aquí grabándome, no me lo creo Bueno, pues quería enseñaros unas ratas que aún no las había enseñado, ya hace un mes que las tengo pero pues la verdad que últimamente no me apetece hacer vídeos así que, porque os voy a mentir, no me apetecía Voy a enseñaros a mis ratitas Darf ¿Qué son ratas Darf? Pues son ratas enanas, son ratas más pequeñas que una rata normal Un poquito más pequeñas, ¿vale? Estas son sus jaulas Allí tengo al macho y aquí tengo dos hembras Eh... ¿dónde están? No es río, pero bueno Aquí está Proteo, os voy a presentar a Proteo ¡Prote! ¡Proteo, ven! ¡Proteito! ¡Mi chico! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vente aquí Proteo! Aquí tenemos a Proteo Es siames Miradlo, qué guapo es mi Proteo Es el más guapo y el más cariñoso Aquí sí, aquí sí ¡Uy, porque te escondes! ¿Por el hostal? ¡Vente, vente! ¡No! ¡Vente aquí Proteo! ¡Ay! Este es Proteo A ver, Óscar, si puedes entrar y cerrarlos ahí Por si acaso se me escapan Es que yo los tengo aquí En este sitio, no por gusto No es por gusto tenerlos aquí en el cuarto de baño Pero es que aquí se cierran y se escapan No pasa nada Entonces ellos, yo los suelto por aquí Y ellos disfrutan Este es Proteo Sí, pero tienen abierto aquí el ventanaje Sí, pero no salgan tanto No salgan, pero no Proteo, mira qué guapo Mira qué cosa más guapa Mira qué cosa más bonita ¿Quiere irse a buscar a su jaula? ¿Qué dijiste tú, jaula? ¿Eh? Te estoy presentando en sociedad Te estoy presentando Mira, mi chico Uy, sí que me lo cuento Sí que me lo cuento Sí que te gusta que te carice Sí que sé, sí que te gusta Mira, el móvil Quiero mirarlo Bueno, proteo tiene tres mesetillos Tiene tres meses Y en teoría Pues no más te se llama grande No me lo juro que es un pelín más ¿Eh? Como podéis ver es un machote Un machote ahí Con toda regla ¿Eh? En toda regla ¿Sí? ¿Qué quieres? ¿Eh? Venga No te vayas a entrar dentro Que te conozco Es un chico muy guapo Y aquí tengo a las hembras No sé dónde están Porque no las veo ¿Dónde están? Uh, ah ya Vale, espera Están aquí ¡Oh! ¡Premio! ¡Ajá! ¡Premio! Ahí están las dos Esta se llama Erie Y esta se llama Hilda Los nombres de los tres Los tres tienen, ¿vale? Historia Proteo Que Proteo fue un perro Que cuando hubo el terremoto este Que hubo tan grande ¿En dónde fue? No me acuerdo En Turquía En Turquía Había un perro Que se llama Proteo Que murió en 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 rescate Y hace que ya se viese por aquí Y le puse Proteo Pues en memoria a él Eli Eli Vente aquí Eli Eli viene de Elena No sé si conocéis a la chica esta Que murió jovencita Con 19 años de cáncer Yo la seguí en el TikTok Se llamaba Elena Entonces a esta le puse Eli Por Elena Y aquí tenemos a Y aquí tenemos a Y aquí tenemos a Y aquí tenemos a la más pequeña Toda son en tres meses Pero esta es más pequeña Esta es Hilda A Hilda seguro que la conocíais Así que en su nombre le puse Hilda A esta ratita ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Quieres bajarte? Venga va Bájate Vale Espera que le ponga esto aquí Esta es más buena Esta es muy buena Esta es muy buena Eh, eh Mi chica buena Esta es muy amorosa Ay, ay, ay ¿Dónde está Proteo? Ah, está ya Míralo Proteo Mira quién está aquí Mira Proteo Mira ¿Estás conmiguita aquí? Mira Proteo Mira quién está aquí Gente Ven Proteo Esta sí que se me sube encima No, ellos también Ay, mi chica ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí, ¿no? Sí Ellas se piensan que están escondidas Y no están escondidas Y no están escondidas No, sí, sí Si está aquí la cola ¿Cómo te piensas tú que estás escondida? A ver ¿Cómo te piensas tú que estás escondida? ¿Eh? Bueno, son un amor las tres La verdad Son un amor Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, uy, uy Eh ¿Dónde estás? Y la Y la Esta es la más miedosa Y la más miedosita La más miedosa Pero bueno A ver Proteo vente aquí vente aquí vente aquí vente aquí, vente aquí ¿qué pasa? que me como tu cola ¿qué pasa, proteo? ay, ay ellas han visto ¿qué has visto tu novia? ¿eh? mira si si les gusta mucho corretear ellos corretean por aquí y todo a mí me encanta pasar aquí unos ratos con ellas las suelto por ahí éste se mete en la jaula de ellas y ya no la de Dios no sé qué hacen ahí los dos los dos escondidos los dos, ¿no? no, están por ahí fuera ¿qué hacéis? no sé, jugando ay ay pero aquí jugáis, ¿eh? no jugáis mucho que no quiero que juguéis a cositas para más que no sois muy jovencillos ay miradlo miradlos tengo la cola de barbilla tengo bigote pero bueno a ver venid aquí los dos no, porque es que esto no puede ser esto no puede ser no, aquí no puedes estar venga ¿y tú dónde estás? ¿no? venga aquí ¿qué pasa? ¿qué pasa con vosotros? ¿eh? ¿qué pasa con vosotros? vale, venga tú a tu jaula venga a tu jaula ¿no quieres? no, o sea la de ellas jajaja ¿qué era la de ellas? pues no sabe el tío ni nada ¿sabes? sí, sí ahora es como lo han cuenta ¿y tú? ¿qué? no, ella solo quiere venirse conmigo ¿eh? no quieres venirse conmigo ¿qué pasa, Elie? ¿qué pasa, Elie? bueno pues ya está un vídeo cortito pues para que podíais conocer a mis preciosidades ¿por? ¿dónde vas? ¿dónde vas? porque es que son unas preciosidades ¿eh? son unas preciosidades ¡unas preciosidades! tienen gen verbeten gen enano de pelos rizado vamos bueno es que no me acuerdo ahora los nombres son nombres muy raros pero tienen genes de muchas cosas estos los patos vienen de Alemania los patos de estas mira que ella se ha quedado adentro de la cabanita proteo cuidado que tienes que proteger en el pie ¿eh? no, ya habéis seguido bueno pues vamos a dejar más de tranquilitas me ha metido la cola en la boca o solo un pelo puede ser me ha metido la cola en la boca ¿o qué? venga esta es cuando se pone nerviosa le da por estornudar ¿eh? al llegar al veterinario pues es que estaba resfriada o algo y no no tiene nada pero cuando se pone nerviosa le da por estornudar ¿eh? aquí sí mira ¿quieres esconderte ahí? mira esconderte si es que me encantan mira por teo vaya un solo está acabándose ¿y tú qué? ¿quieres seguir dentro de tu pesito ya? venga ¿quieres entrar? no no quiero entrar sí no lo sabe no sabe qué hacer ¿entrar o no entrar? entro entro vale ya está en tu casita y ahora tú venga ah esta casita está al revés es así viente aquí viente aquí viente aquí aquí no es casi no te he cogido es que aquí es que es más más esquivosa con lo bonita que es mira lo pelo rizado que tiene tan bonito mira qué pelo rizado tiene es más bonito bueno más que el rizado lo tiene en punta con lo bonita que eres bien y te puedo que te gusta a esta no le gusta nada que la coja pero nada ¿quieres irte con con el ir? ¿sí? venga venga yo te llevo con el ir mira ya te voy a estornudando venga ¿entras o no? ¿no quieres entrar? ah vale ya está tu casita proteo vente vente proteo vente vente bien no quieres no quieres vale pues aquí voy a hacer lo que voy a hacer lo que aquí aquí ya tenemos las cerditas y ahora proteo ¿te vas a salir de ahí o no? ahora pues aquí tenemos a proteo que también se va a dormir y proteo venga para dentro a la cosita a dormir bueno pues aquí me despido espero que os haya gustado mis ratitas así que un beso para todos un fuerte abrazo chao amigos adiós adiós